Atención Centroamérica, Nayib Bukele podría ser su presidente. Según la última encuesta publicado en Sid Gallup, ha reconocido que es el político más popular. Iniciamos con la información de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Sid Gallup. El presidente Nayib Bukele es el político más popular y mejor evaluado de la región con una aprobación bastante alta en Centroamérica y República Dominicana. Los porcentajes indican que incluso supera a los mandatarios de sus respectivas naciones. En total se realizaron siete encuestas, una en cada país, y el presidente Bukele aparece con el 85% de aprobación, incluso mejor posicionado como lo habíamos mencionado que los mandatarios en esos países donde se realizaron las encuestas. El sueño del presidente Nayib Bukele y Francisco Morazán de convertir a Centroamérica en un solo país se encuentra muy cerca de la realidad. Al menos lo interpretamos nosotros de la forma que se está dando las cosas y las encuestas que se realizaron en cada país y de convertirle en el político más popular. Siete de cada diez personas dicen que sí lo conocen al mandatario Nayib Bukele, presidente del Salvador, y dejan un mensaje muy alentador de la forma que realiza sus gestiones y eso lo comparan con su presidente de su país y lo ven al presidente del Salvador como un ejemplo a seguir. Felicitaciones, pueblos salvadoreños. Todo piden un presidente como la suya. Que sigan así. Que Dios lo bendiga. Eso se está observando ahorita que estamos en un proceso político en Honduras, en Costa Rica, que ya se mencionan candidatos en Guatemala. El presidente Bukele es una figura muy popular y con una imagen bastante positiva que por ejemplo si él se estuviera lanzando en estos momentos en Guatemala o en Costa Rica sería la figura que estaría claramente adelante en las elecciones con respecto a su nivel de opiniones favorables. Además de ser el político más popular a nivel regional, el presidente Nayib Bukele continúa con una aprobación muy alta de su gestión por parte de los salvadoreños, así lo señala la más reciente encuesta publicada por Sid Gallup. El sondeo de opinión pública se realizó con una muestra representativa a nivel nacional. Estamos muy contentos de que cada vez se sumen seguidores a nuestras plataformas en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, tu canal online. Dale like si te gusta nuestros materiales. Compartí con tus amigos, oprimí la campanita para las notificaciones actuales de cada video que subamos y déjanos tu comentario. Nos gusta interactuar con ustedes. Gracias, soy Wilson Villaverde, la voz oficial de Alfa Producciones desde la República del Paraguay 2021.